Al tercer intento y apenas 12 meses después de la devastadora derrota en la final de 2018 ante el Real Madrid, Jurgen Klopp condujo a Liverpool a la victoria en la Champions League frente al Tottenham en una cálida noche en la capital española. Mauricio Pochettino estructuró al Tottenham en un 4-2-3-1 en posesión. Harry Winks regresó al medio del campo junto a Musa Sissoko. Y Harry Kane reapareció también después de su lesión en la posición de delantero centro, con Dele Alli por detrás y flanqueado por Son Heung-Mi y Christian Eriksen. Jurgen Klopp estructuró a Liverpool en un 4-3-3 cuando el Tottenham tenía el balón en su propio campo, con Jorginho Wijnaldum y Jordan Henderson listos para presionar a los laterales del Tottenham desde el centro del campo, y Sadio Mane y Mohamed Salah enfocados en la presión a los centrales de los Spurs a ambos lados de Roberto Firmino. La formación evolucionaba a un 4-5-1 en defensa cuando el Tottenham avanzaba. En posición, el Liverpool jugó con su clásico 4-3-3, con Fabinho como centrocampista defensivo. Los laterales Trent Alexander-Arnold y Andy Robertson tuvieron libertad para avanzar por su zona y los extremos Mane y Salah comenzaron desde la banda para buscar la diagonal por dentro. El Tottenham comenzó con un 4-2-3-1 en fase defensiva para igualar el 4-3-3 de Liverpool. Eriksen y Son cruzaban el campo cuando la pelota estaba en el lado opuesto para darle a los Spurs una formación estrecha por detrás de Harry Kane. Liverpool comenzó de manera agresiva y se benefició de que a los 25 segundos el árbitro esloveno Damir Escomina pitara un penalti cuando Sadio Mane conectó un centro. El balón le pegó a Musa, se soco en el pecho y luego le tocó en su brazo extendido. Mohamed Salah golpeó al penalti fuerte y abajo para superar a Hugo Lloris. Los Spurs tuvieron mayor posesión en la primera mitad, pero Liverpool creó las mejores oportunidades con un juego más simple. El movimiento de los tres delanteros permitió que los Reds entraran con solo un pase cuando Roberto Firmino caía al centro del campo, atrayendo a los centrales del Tottenham y permitiendo que Salah y Mane en particular entraran por banda a la espalda de la defensa del Tottenham. Sin posesión, el Liverpool se encontró cómodo, haciendo el campo lo más pequeño posible, minimizando así el espacio para el Tottenham. Mane y Salah tomaron posesiones entre los laterales y centrales del Tottenham, forzando un pase desde el interior donde el medio campo de Liverpool presionaría rápidamente desde muy arriba. Los Spurs no pudieron construir juego desde su posesión, principalmente debido a la falta de calidad del medio campo. El dominio de Joel Matip y Virgil van Dijk sobre Kane, quien tuvo una participación mínima en la primera mitad, agravó los errores no forzados del Tottenham. El Tottenham pudo encontrar más opciones por banda con Son, Eriksen y Ali en posiciones iniciales altas. La defensa de Liverpool era estrecha, lo que permitía a los defensores del Tottenham explotar el espacio lo más arriba posible y en amplitud. Sin embargo, su jugada final fue pobre. Después de una sucesión de cambios, el héroe de las semifinales para el Tottenham, Lucas Moura, se unió a Harry Kane en un ataque de dos, y los Spurs se metieron más en el partido. Jorgen Klopp respondió haciendo coincidir el 4-4-2 del Tottenham con sus respectivas modificaciones. El juego del Liverpool tuvo cierto éxito, explotando la velocidad de Origi y Salah desde una base más sólida. Sin embargo, el dibujo más defensivo del Liverpool permitió más oportunidades a los Spurs, particularmente a Son, el arma de ataque más potente del Tottenham. El Liverpool mató el partido en el minuto 87. El golpe lo dio Dibok Origi, quien tuvo tiempo suficiente para recibir el balón dentro del área después de un rechazo en un saque de esquina, para anotar el segundo gol del Liverpool con un disparo cruzado al segundo poste. Es la sexta corona europea del Liverpool y la primera de Jorgen Klopp. Con ello, sus malos precedentes en las finales europeas se rompen y su legado en Anfield queda sellado. No fue un gran partido, pero para Klopp, el club y sus aficionados, eso carece de importancia. ¿Alguna vez viste un equipo como este peleando sin combustible en el tanque? Y tenemos un portero que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Es la mejor noche de nuestra vida profesional. Tomó un tiempo, pero es importante para nuestro desarrollo y mejora. Este pequeño logro ayuda mucho. Ahora podemos continuar. Los propietarios nunca nos presionan. Mauricio Pochettino dijo Me siento muy orgulloso de su esfuerzo, de cómo luchamos. Tuvimos mala suerte, concedimos un gol de penalti. Estábamos peleando y jugamos muy bien en la segunda mitad. Me siento muy orgulloso, pero un poco desafortunado. Comenzar 1-0 desde el principio fue difícil. Cambiamos nuestros planes. Pero estamos muy orgullosos de estos jugadores y de estos hinchas. Podemos ser optimistas.